Que nos están intentando entrar en casa Ahí están, ahí están, ahí están, ahí están Hoy la pandilla ha entrado en nuestra casa a intentar robarnos ¿Lo conseguirán? ¿O ganaremos nosotros? Quedaros hasta el final porque la verdad es que hemos sufrido mucho y hemos pasado bastante miedo Han pasado demasiadas cosas en este vídeo Y Ari se está poniendo muy a malas Así comentó todo por la noche Tenemos un serio problema, es que hay dos personas en la puerta de casa que la están golpeando Creo que tiene intenciones de entrar Sí, seguro que son los de la pandilla Vale, escúchame Natalia, lo único que podemos hacer es salir ahí afuera Y empezar a hacer de largo del fin de salvo Les decimos que hemos llamado a la policía Eso, sí, 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 muy bien Tranquila, tranquila Es importante que no nos vean en ningún maldito momento Vale, escóndate aquí, escóndate ¡Chao la leche! ¡Son cuatro! ¡Son cuatro! ¡Han venido dos más! ¿Pero eran dos? Pues ahora son cuatro Míralos, chicos Apájalo, apájalo Bájalo Ahí están los malditos cuatro ¿Qué hacemos Natalia? ¿Qué hacemos? Tú, quedarte aquí, yo voy a ir a hablar con ellos ¿Qué dices Natalia? No, no, no Que me calles, que me calles Voy a encender el foco y le voy a grabar ¡Eh, chavales! ¿Qué queréis, malditos payasos? ¡Pringao! ¿Qué queréis, malditos payasos? Que sois unos payasos, eh Payasos, ¿qué habéis venido? ¡Hola, hola! ¡Nos están tirando limones! ¡Hola, hola, hola! ¡Natalia, no te lo escóndate! ¡Escóndate, cuidado! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Me están tirando limones! ¡Seáis unos pereles! ¡Sí, corre, corre! ¡Hola, hola, hola, limonazo! ¡Ostras! ¡Hola, hola, hola! ¡No viene a robar! ¡Vale, la policía! ¡Corre, Natalia! ¡Corre, corre, corre! ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo que tenemos que esconder una cosa! ¿Cómo se ponen por ahí? ¡Le hemos cagado, chicos! ¡No, no, no! ¡Quiero que se están colando, chicos! ¡Se están colando! ¡Vamos rápido, 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 rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Pero, espera! Hay que esconder justamente esta llave Esta pequeña llave Tiene todo el acceso a mi canal de YouTube Es decir, con esta llave Nos pueden robar el canal de YouTube, Natalia Y esto vale más que todo el dinero que nos puedan robar Bueno, si imagináis que os dejan sin vídeo diario a las 8 y 40 Es que es lo más caro que tenemos justamente en nuestra casa Así que hay que esconderlo urgentemente Porque ellos saben que esta llave es la llave de todo ¡Escondamosla! ¡Vamos, Natalia! ¡Vamos, vamos, vamos! Pero hay que esconderla en mi cuarto, Natalia, urgente Vale, ¿pero dónde? Pues muy buena pregunta, Natalia Pienso un poco ¿Ahí arriba? No, muy fácil Ya, ¿y dónde? ¿Dónde la podemos esconder, Natalia? ¡No lo sé! Rápido, por favor, vale Aquí, 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 chavos Entre los calzoncillos, entre los calzoncillos ¡No, no! Aquí, en la caja, no Sí, 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 sí ¿Quién va a mirar una maldita caja de galletas? Encima con un sombrero mexicano y con una postal mexicana ¡Nadie! Y con un calzoncillo por aquí Y ya está, en plan rollo Como si esto fueran simples galletas y ya está, Natalia Pues si tienen hambre ¿Cómo van a entrar y tener hambre, Natalia? ¿Están los ojos? No las sabes, a lo mejor dicen ¡Tengo hambre! O unas galletas ¡Ay, por Dios! Pero tenemos otro problema Y es que aquí en el cajón tengo otra maldita llave Vale, vale, esta sí que no la podemos esconder aquí Por supuesto, tenemos que esconderlo a lo máximo lejos posible de aquí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vente, vente, Natalia! Lo vamos a esconder en una parte de todos estos libros y todo este maldito merch ¡Todos nos escondemos, Natalia! ¡Sí! ¡Shh! Que nos pueden estar escuchando desde la calle Vale, vale, vale Yo qué sé Pon este libro Venga Aquí Tengo un plan Le quitamos la kabucha a Natalia Hacemos así Hacemos así Nadie va a quitarle la cabeza al maldito maniquí Es totalmente imposible Ya, ¿y si le dan un golpe? No le pasa nada la llave Hay que avisar a los niños urgentemente, ¿lo sabes? ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Chico, chico, chico, chico! ¡Olé, sí, 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 sí! Lo siento, ya no nos vamos a dormir Bueno, pues hacernos todos fuera de mi habitación Que como Ari no está, pues es mía Eh, chicos, si no es por eso, si no es por eso Es que vosotros sabéis que hay tres personas fuera ¿Qué nos están tirando piedras? ¿Qué dices? Sí, y creo que son de la maldita pandilla ¡Ostras! ¿Vosotros sabéis algo? No, 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 yo no sé nada Yo tampoco Pues yo sí que sé algo ¿Qué? ¿Qué es lo que sabéis abrir? ¡Cáltalo, ya, rápido! ¿Qué? Vale, vale Tranquilizaros, ¿vale? Es algo bonito, chico, no lo podéis enfadar Porque no me enfadé Cuéntalo, ya, abrí, ya Y a mí me han dicho que hoy nos iban a robar ¿Qué? ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Quién te ha dicho eso? Una persona que no puedo decir ¿Cómo que no puedes decir, Abril? Que no me deja ¿Pero es tiempo aquí en real que nos han venido a robar? ¡Que sí, que sí! ¡Pero tranquila! Que ya os voy a proteger, obviamente Os voy a proteger porque soy el mejor Pero ya vas a proteger Ya, ya, ya A ver Entonces así te caes Vale, chavales El problema, chicas, es que Guillebe no está ¿Pero cómo te lo está? Ay, ay, ay ¿Y qué vamos a hacer sin Guillebe? Bueno, Abril, Pocchi Tenías que haberme lo avisado antes ¿Por qué no lo vistes antes? Yo qué sé Yo no sabía que era hoy Me cago con la maldita Pocchi, me cago con la maldita Vale, chicos, quedaros aquí No salgáis bajo ningún concepto, ¿vale? No Oye, no Alta Alta, por favor Este es el lugar más seguro Pero es que yo soy topa de fuerte Y voy a proteger a todos Bueno, pues protegen a ellas dos Venga, tú con ellas, ¿vale? ¿Vale, hermano? ¡Sí! Dale, dale, dale Y tú vente conmigo, la toalla Te voy a proteger, tranquila No pasa nada Bueno, Natalia, estás grabando, estás grabando Sí, 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 sí Nuestra única maldita manera de pararlos Es grabarles las caras con el maldito dron Voy a por ellos, voy a por ellos Pero de una, ¿eh? Nati, no sé dónde están, no tengo ni idea de dónde están Espera, salgo Espérate, tranquila, tranquila, tranquila Espérate ¿Pero cómo voy a hacer algo? ¿Puedes hacer algo? Minus, minus Se está corriendo, está corriendo, está corriendo Vale, dos se van para atrás Vale, dos se van para atrás, Nati Nati, Nati, que dos se van para atrás Tú que vas a proteger, en Senti Que son súper... Pero si le meto puertas, se los dejo locos Eh, escúchame, la persona que me lo ha dicho Es una persona que es una locura Y además es que os van a matar Sí, 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 le meto un puertas, se los dejo locos Creo que están aquí Creo que están aquí, Nati Creo que están en la puerta Vale, sí, 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 estoy bajando el dron para verlos Estoy bajando el dron para verles Estoy bajando el dron para verles, eh Ahí están, ahí están, ahí están, ahí están Están aquí, chicos, están aquí, están aquí Se están yendo corriendo Se están yendo corriendo Vale, estos se están yendo por aquí Vale, ¿y nosotros dónde están? ¿Nosotros dónde están? ¿Cómo era maldita les? Vale, los otros, los otros acaban de bajar Están, miren, miren, miren Están en la puerta de casa Están como mirando como acceder a la maldita casa ¿Y nosotros? Mira, ¿y nosotros? Mira, nosotros que está llamando que está ahí como el año y lo cojo imagínate que me dice pero tenemos que hacer algo que se van a colar natalia que no es así de simple tenemos herramientas es el primer cuento que coge todo esto se va a la caja lo que eres de montillo y los juguetes de partidos pero iu yu 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 A ti, no Escúchame, no, no es que no nos despeguemos Es que te ha sido pues No, la verdad es que Mira, no, no te echamos de menos nadie O sea, no sé qué digo Lo siento, pero no me lo vais a quitar Porque es de mi equipo y os está traicionando Para que lo sepáis Mentira, es muy mentira Creo que vosotras me callo un poquito Porque Cersei os escucha en todos Voy a decir que es mentira lógicamente Pero que sepáis que está confinchada conmigo, ¿vale? ¿Qué haces? ¿Qué hago no? Es que ¿qué quieres que haga? Cersei, es tonto Es que es muy guapa ¿Qué quieres que haga? Pero da igual, nos acabas de traicionar No, 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 no No te hagas de tiempo, Abril Me ha enterado de todo Mira, no te hagas tanto la chula, que te crees mucho Bueno, pues Si según todo ahora, chula, tan guay que te crees Esta noche, vigilar muchísimo Porque vais a estar cagados Ya que bueno, mejor que ya bailar por vosotros y os va a robar, ¿vale? No, no Ari, que ha colgado No, no, no ¿Qué vamos a hacer? Escuchadme, hay que hacer algo urgentemente Que nos van a robar, chicos ¿Vosotros sois conscientes de que van a venir aquí? Van a quitarlo todo Y se lo van a quedar ellos No puede ser Hay que hacer algo urgentemente Nacar, 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 Nacar Escúchame, Nacar, Nacar Nacar, Nacar Nacar, Nacar, Nacar Va, 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 rápido Despierta, Nacar Despierta, despierta Que nos están intentando entrar en casa Seguro que es una broma Que no, díselo Díselo Que no, que no, que no Que no, que no, que no Díselo Díselo Nacar, Nacar Que es de verdad, bro Que es de verdad Que hay cuatro tíos Pero déjame, tío Esto ha sido por tu culpa Me da igual que sea mi culpa Me da igual Si me hubiera morado Vas a estar ahora Venga, tío Anda Madre mía, de verdad Es que no entiendo nada Sergio, por qué hace esto Si estaba de nuestro equipo Que llevo muchos años Viviendo contigo Es una broma segura Que no, es una broma Nacar Que no, es una broma De verdad, Nacar Escúchame Que si no, no te molestaría, macho Tío, ¿qué vamos a hacer? La hemos cagado La hemos cagado La hemos cagado ¿Ahora qué hacemos? No lo sé Guay, yo creo que Deberíamos llamar a una chica A Natalia Claro, Natalia Vamos Corre, corre, corre Llámala, llámala Levántate Necesito tu ayuda Con tu hombre Vamos, vamos Nacar, vamos Venga Oye Sí Son los niños ¿Qué queréis? Sube arriba Vale, pues sube arriba Tú sube arriba Pero déjanos el martillo Lista Toma, toma Toma y toma Martillo Dime, que no va a pasar nada Que no va a pasar nada Seguro que todo va bien No No nos tenemos que preocupar Ya verás No, tío Va a ir mal No, bueno No hay que pensar así Seguro que nada Chicas, ¿qué pasa? ¿Qué os pasa? ¿Por qué te pasa ahora? ¿Por qué estás así? Cuidado, que pueden estar aquí O estar en cualquier Maldito Cosmo Cállate Silencio Cállate Cosmo Cállate ¿Sabes que los fantasmas Con un martillo No se mueren? Cállate La carne O sea, que son las 3 de la mañana Te hace falta Salir ahora de casa, tío Por una broma, tío Ahora haréis Porque ahora iba a venir Y ya verás que me mataron mi la boca Vale, sí Ahora iba a venir Pero eso no significa que nosotras tengamos que decaer Escógete 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 Tú eres tonto Esto te pasa por hacerme tantas plomos Cállate la boca Hay dos tíos ahí abajo Cállate Coge, coge, coge Coge el martillo Coge el martillo Míralos 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 Están colando Vamos, escóndelo Vamos, escóndelo Sí, sí, sí Mítete rápido Mítete rápido Mítete, mítete Mítete, mítete Me cago en Dios Me cago en Dios Escóndate Mítete, me cago en Dios Calla Venga Agachete Agachete ¿Saben lo que están buscando? No sé qué buscan ¿Qué? Somos valientes No, Natalia No, 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 tío, tío ¿Qué pasa? ¿De abril? Venga, sal de ahí Que no, que no Que no Coge el martillo ¿Qué vamos a hacer? Además, tú no sabes una cosa A ver, que no sé Bueno, pues es que me ha llamado Ari Y, pues me estaba diciendo Que está súper enfadado conmigo Y me ha empezado a decir Un montón de cosas malas Y que va a venir con toda su panilla Y seguro que va a manipular a Arta Y le dirá Que me eche de casa Y al final Arta Pues como es su hija Le dirá que sí Y me echarán a mí de casa Y no quiero eso No te vas a ir tú a ningún lado Nadie se va a ir de ningún lado No Hay que mantener la calma Que aunque no estoy que lleve Estoy yo Vale No me lo creo, Natal No me lo creo Que nos han cerrado, Natal ¿Qué hacemos? Está ahí el tío, está ahí Natal, no puede ser No puede ser Yo había escondido Una de las llaves de YouTube aquí ¿Cómo escondes ahí una llave de YouTube? Porque yo que sé Un maniquí Un sitio seguro Yo que sé ¿Quién se va a poner pegarle leches a un maniquí? Y ver que la llave está justamente aquí Hombre, pues cualquier persona enfadada Le puede meter un coñazo a un maniquí Y estaba la llave seguro Sí, lo escondido yo con Natalia Pero ahora tú eres tonto Que te van a quitar el canal Ya, ¿y qué hago, tío? ¿Y qué hago? Vale, tengo la otra en mi cuarto Dentro de las cajas de galletas Vale, hay que conseguir esa como sea Saltamos por la cámara elástica Me da igual, bro ¿Cómo vas a saltar por la cámara elástica? Estamos lejos, tío Vamos a tener que saltar a la cámara elástica Sí, pero está muy alto No veis esto en casa Que todo sea por el canal Vamos, vamos Salta, salta, salta Dale, 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 dale Natalia, corre, corre Que está viniendo uno Que está viniendo uno Natalia Natalia, cállate, cállate Vale, se está yendo Se está yendo Se está yendo, se está yendo Se está yendo Natalia, Natalia, Natalia Vamos rápido Sal, sal Que como vuelva nos pilla Sal rápido, rápido ¿Estás bien? Bro, me he leventado un cuello, bro Escódete, escódete, escódete Sí, sí, escódete Arta, tienes que saltar La maldita leche Arta, mejor no salte Sígueme, sígueme Corre, le vamos a abrir Le vamos a abrir Quédate ahí Métete por ahí Vale, 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 vale Está super alto, tío No sé cómo va a saltar Está el loco No sé, bro, no sé ¿Dónde están? Y el tío este que estaba aquí No lo sé, no había nadie ya Estaba la puerta abierta, de hecho Vale, bro, tengo una idea ¿Dónde está Guillebe? Está en casa Pues llámalo ya que venga a ayudarnos Vente, vente, vente Corre, corre, corre No puedo correr No tengo ni idea Pero vamos a llamar rapidísimamente a Guillebe Porque si no, se pueden hacer algo Vale, vigila, vigila, vigila A ver si me lo coge, maldita sea Creo que... Guille, 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 ¿dónde estás? ¿Qué dicen los chavales? ¿Dónde estás, Guillebe? Guillebe, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Tanto de menos me echas o qué? No, no te echo de menos, tío Lo que pasa es que nos acaban de entrar a robar a casa ¿Qué? Te lo juro Están los malditos pandilleros Los pandilleros de Ari No podemos Está en la tarea con todos los niños Estamos nosotros fuera Vamos a esperar Tú, 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 qué pincha Pues corre ¿Y qué hacemos? Pues yo que sé Encerrados, que nos vean El problema es que no nos queremos encerrar Porque es que nos van a quitar la segunda llave de YouTube Que ya nos han quitado la primera Que nos van a hackear el canal ¿Quién nos han robado una llave? Sí, nos han robado una de las dos llaves, Guille Por eso tienes que venir corriendo No tenemos ni idea Creemos que están justamente dentro de casa Pero es que pensamos que hay gente ahí en el máximo parque Vale, pues voy al máximo parque Cuando yo te diga Va a tirar la maldita puerta ¿Entiendes? Vale, Guille Sí, sí, sí ¿A cuánto estás? A las siete minutos Vale, pues te esperamos ahí Venga, venga Chao, chao, chao Chao, chao Vale, vale Tenemos que irnos al máximo parque Tenemos una situación bastante complicada Tenemos como a tres tíos dentro de casa A otro tío vigilando ahí Y a otro tío vigilando abajo Creo que han pedido refuerzos Creo que han llamado a gente Acá Tenemos que de alguna forma reventarlo, hermano Y quitarlo de ahí Porque si no viene Guille Estamos ¿Qué hace con los perros? No tengo ni idea Vale, Arta Creo que le voy a hacer el mata-león ¿Qué dices? Tú quédate aquí Vale Voy a intentar ir a por él Vale ¿Estás inconsciente? Bien, 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 chavales Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Tengo que salir al máximo parque Antes de que se despierten y los demás te den cuenta Vale rápido, rápido Vale, rápido, rápido Nada, tío, nunca ha hecho esto Corre, 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 vamos, 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 vamos ¿Qué ha pasado? la cara que voy a hacer una locura creo que acabo de matar a los tíos que no te pases nada lo dejo inconsciente le he hecho un matadero que le has hecho el matadero si os habéis muerto loco sospecho el otro día vi en un vídeo como como cogían a uno y lo hacían así y así cogían así que... que yo también se ataca para el rey, para el rey, para el rey no si se lo ha dejado inconsciente pero acaba de reventar lo que falta va a cabrearles más a estos incluso Max maldita mente está arribando a patas cuidado cuidado que no se cae me he muerto locos tío me cago en el inscripción locos de la cabeza ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? por llamar a la policía ¿qué quieres llamar a la policía? ¿tú eres tonto? vale escúchame Gigi, ves arriba a la habitación de Ari donde están todos los niños sin la tarea ves para calmarlos veis que vos sos con detalles de los ojos de la cabeza corre corre, corre Gigi, corre Max, vete, vete tío, vete, ven conmigo en la cara esto es una locura ¿qué hacemos bro? ¿qué hacemos con esto? o sea, acabamos de reventar a un tío pues tío me da pena, me da igual, vámonos venga va me cago en la leche tío, como... cuidado vale, yo voy a ir rápidamente a la habitación de los niños para no preocuparles vale, creo que están viniendo, escucho Están los niños ahí, vamos abajo, vamos a las salas abajo, corre, corre, corre Vente, 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 rápido, 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 vente, 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 vamos a escándalo detrás de las máquinas Vente a las máquinas, venga, escódate, rápido, venga, venga, no, 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 ponte aquí detrás, me cago en la maldita leche, Nacar No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo Van a encontrar la llave O la maldita, ya me cago en Dios ¿Y qué hacemos? ¿Voy a por ellos otra vez o qué? No, no, da igual que se llevan a la tele, da igual, da igual Yo creo que se hayan ido para arriba, Nacar Está Gillespie Está la llave Vamos a subir, tío leito He tenido que saltar todas las vallas y todo para no llamar a las locales increases, Lake Gillespie acaba de subir arriba, no se bien a mi cuarto, pero, en mi cuarto, está la otra llave, Nacar No me fastidies, saltar Tío, ¿y por qué no la escondes mejor? Que vaya Gillespie ¿Qué tienes, tío? Vamos a ir todos Vamos a ir todos, vamos a ir todos Vente, Nacar.Claro que everyone Ven, ven, yo voy delante, va Ahora somos 3 contra 2 ¿Y si son más qué? Pues no tengo ni idea, vente, Guille Sí, 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 sí Calma, 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 yo estoy muy fuerte, tío Calma, sin mirarlo, sí, sí Está tirando los dedos ¿Cuántos son? ¿Dos o más? Yo estoy viendo dos Sí, son dos, son dos Me cago en la maldita leche Están reventando absolutamente todo Sin cara, sin esta locura Da igual, da igual, aquí no está la llave O sea, calma, calma Es fácil, sencillo Yo me voy a mi habitación a coger la llave Vosotros os quedáis con la cámara y vais a por ellos ¿Vale? Sí, sí Vale, vamos, Marto, Marto Vale, Marto, Marto, ir con cuidado Vale, vamos a ir por fuera ¿Cómo que llueve? Por aquí, por aquí ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¡Ey! 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 ¡Suéltale! 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 ¡Reviéntalo! 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 ¡Qué! ¡Rápido, rápido, Dios! ¡Que se va con la llave! ¡Que se va con la llave! ¡Que se va con la llave! ¡Me cago en la leche! ¡Se va con la llave! ¡No! ¡Tú! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Inquerra o derecha! ¡Ustia! ¡Se va! ¡Muerde! ¡Píralo, tío! ¡Nakar! ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡No! ¡Nakar, tío! ¡No me he escapado! ¡Nakar, me cago en la leche! ¿Por qué no lo has cogido si llegabas? ¡Ah! Me he metido un codajo, bro No puedo hacer más, tío Bro, el canal está jodidísimo, bro Me cago en la maldita Es el último vídeo, tío, que vean, de verdad ¡No me fastidies, tío! ¡Que nos hemos quedado sin caer de YouTube por estas dos ratas! ¡Hasta! 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 Estamos jodidísimos, tío Chavales Posiblemente Nos quedemos Sin caer ¡Vive al máximo! ¡Somos los más! ¡Vive al máximo! ¡Suscríbete al canal!